Este programa es con tipo de contenido F, formativo, educativo, cultural. Vídeo Radio Producciones presenta Ecuador, agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador, agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador, agropecuario, con el auspicio de... Ecuador, agropecuario, en la sierra ecuatoriana. Esta es la provincia del Cotopaxi, el cantón Salcedo. Este sector se llama Rumipamba de Navas. Estamos en la propiedad del señor Guido de la Vega Sandoval, por una invitación de la empresa ecuaquímica, con cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, con el asistente técnico comercial de esta empresa, el señor ingeniero agrónomo, Juan Carlos Pastrano Caiza. Señor ingeniero, véngase más a casito. Estamos aquí en este invernadero de tomate. Este tomate no es tan fácil de cultivar. Se necesita mucha, mucha mano de obra, primero. Y segundo, mucho cuidado en cada crecimiento, en cada edad de la plantita. Estos suelos han sido prácticamente saturados de nematodos. Pero aquí nos ha dado un excelente resultado, un producto que es orgánico y que está controlando esto. Yo quiero que nos cuenten el aspecto netamente técnico, ingeniero, cómo hemos trabajado en este invernadero. Bueno, muy buenos días, señorita Judith. El Ecuador y Guaralajos Agricultores, buenos días. Lo que se trabaja aquí netamente es haciendo análisis, primeramente, por el tema nematodos. Ya que es un problema muy grande que el agricultor ahora en esta zona, como es Salcedo, lo está teniendo día a día y le está presentando bastante pérdida de su producción. Entonces, el agricultor llega al extremo de no querer ya seguir cultivando el tomate. Porque dice que ya no tiene la alternativa. Entonces, nosotros como ecoquímica hemos hecho el análisis del estudio y hemos tenido el acceso del don Guido para poder hacer las pruebas aquí de eficacia de nuestro producto nemagro. Ustedes hicieron un conteo de nematodos. ¿Qué cantidad encontraron ustedes en este caso? Para ser exactos, un conteo no le pedían una cifra, un número exacto porque era mucho. Le podría decir yo que sacábamos una raíz de la planta y parecía totalmente un rosario. Entonces, en ese caso, como decía don Guido, tenemos más nematodos que tomate. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora hemos logrado ya disminuir la población de nematodos en el suelo, en la raíz de la planta. Y como ustedes pueden darse cuenta, tenemos un tomate más vigoroso, con mayor brillo, mayor cantidad de flores, flores totalmente cuajadas, no tenemos pérdidas. Y tenemos también nematodos benéficos que les están ganando a los otros. Sí, tenemos nematodos benéficos y gracias al producto que tenemos, como el nemagro, entonces ayudamos también a que se vuelva a reactivar los nematodos benéficos para que nos ayuden también a prevenir otro tipo de enfermedades del suelo. Ahora, hay agricultores. Yo ya puse, hubo el control, me olvidé. ¿Cuántas veces recomiendan ustedes, los técnicos? ¿Cuántas veces debemos ocupar este producto? ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿O tenemos que de ley nuevamente hacer un análisis de suelo? No, básicamente ya no hacer un análisis, sino hacer una aplicación cada mes del producto nemagro, se pone un litro en un tanque de 200 litros de agua y se manda al goteo. Ya, entonces la plantita absorbe lo que ella necesita. Sí, la planta absorbe el producto siempre y cuando hay que hacer un riego de agua antes de poner el producto para que tenga la humedad suficiente el suelo y así sea aprovechado el producto netamente por la planta. Ahora, ustedes tienen que hacer una inspección después de haber hecho, digamos, esta aplicación de este producto que se llama... Nemagro. De Nemagro. Una vez que hemos utilizado este producto Nemagro para controlar nemátodos, en este caso en tomate, ¿cómo hacemos una supervisión? ¿Cómo hacemos que el trabajo funcionó y que la plantación está bien? Para hacer eso, se hace una evaluación al inicio. Antes de hacer la aplicación, se escarba una planta de diferentes lugares y se ve el porcentaje que tenemos de nemátodos. Entonces, se hace la aplicación y a base en eso, se hace una evaluación a los 15 o 21 días para ver cómo ha mejorado la raíz. Y volvemos después de eso al mes a volver a utilizar Nemagro. A volverla, le volvemos a hacer la aplicación para seguir bajando poblaciones de nemátodos. En este caso, con Nemagro. Ahora, no solamente es el nematicida, debemos usar también, alimentar a la plantita. Sí, es muy importante que el agricultor se vaya metiendo en su cabeza que la planta es un ser humano y así como nosotros, también ella se alimenta. Día a día, la planta va tomando nutrientes del suelo. Entonces, ya también necesitamos que nosotros, como buenos padres que somos de las plantas, les vayamos poniendo su alimento para que ellos puedan crecer sanamente. Señor Ingeniero, yo sé que Nemagro ha sido prácticamente en control de nemátodos la bendición para estos tomateros, pero no debemos olvidarnos en el buen uso y manejo de productos. Sí, eso es muy importante y eso es como ecoquímica siempre vamos recabando para el agricultor que todo lo que sea agroquímico tiene que tener su buen uso y su protección personal cuando el agricultor lo está aplicando a sus plantas. ¿Qué sienten ustedes cuando ven que la plantación empieza ya nuevamente a florecer, ya no se caen las flores, empieza a cojar bien el fruto? ¿Cómo ven ese trabajo? Nosotros como técnicos nos sentimos muy satisfechos, como técnicos, como personas y también como la profesión que nosotros tenemos, porque el agricultor va ganando confianza hacia nosotros. Anteriormente, hace unos dos años atrás, esta zona era muy, muy racia. El agricultor no nos dejaba llegar a él porque decía ya vinieron otros técnicos y en vez de ayudarme a mejores, no. Entonces, uno se va ganando el cariño del agricultor con el día a día y con los trabajos y con los hechos que ellos mismos van bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Ecuador agropecuario en la provincia del Tungurahua. Este es el cantón Tixaleo. La parroquia se llama Quinchicoto, con la empresa Ecoaquímica y cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, en un cultivo de papa de la semilla certificada de la papa que entrega la empresa Ecoaquímica. Vamos a conversar con el dueño de la plantación. Se trata del señor Alfredo Freire Gavilanes. Señor Freire, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Estamos en este cultivo de papa. ¿De dónde salió esto para empezar ya a trabajar con semilla certificada? Salió de que trabajando con semillas que nosotros reciclábamos o comprábamos en el mercado, no obteníamos la producción adecuada. El gasto era, la inversión se hacía, pero al momento de cosechar no teníamos los resultados que queríamos. En cambio, con esta semilla, el asesoramiento que hemos tenido de parte del ingeniero de Ecoaquímica, nos va bien. ¿Cómo les llegó a ustedes esto para la semilla certificada? Yo vi un reportaje. Y estaba el año pasado que yo puse justamente ahí un lote de semillas certificadas. Me fui a averiguar y entonces ahí es donde comencé a trabajar. En este lote ya tuvimos experiencia. Señor Freire, ¿cuánto cosechamos? En el OTS coseché mil sacos de papas. ¿Cómo le fue? Muy bien, porque gracias a Dios me cogió el precio también muy bien y la cosecha estuvo excelente. ¿Eso dio lugar a qué? A que mejore los rendimientos y a que yo confíe en Ecoaquímica de aquí para adelante. ¿Cómo ven ustedes esta semilla certificada de la Super Cholo? Bueno, pues excelente, porque viene todo en un solo calibre, en un solo tamaño y nace, vamos a hablar del 99.5%. ¿Ustedes pueden cosechar? Sí, nosotros podemos cosechar todo, todo, todo. ¿Qué problemas tienen en campo? ¿Cuáles son los problemas que tienen? ¿Qué tipo de asesoría tienen? ¿Qué paquete tecnológico implementan ustedes aquí? ¿Cómo se maneja en el estado fitosanitario la plantación? Problemas, yo creo que ninguno, porque ya le digo, el ingeniero, yo cada vez que está permanentemente llamándome, viene, mira la planta, dice que hay que curar o que hay que poner, abonos que tenemos que poner. Y prácticamente no he tenido ningún problema de, como decir, de lanchas de ninguna de esas especies. Señor Freire, ¿quiere decir con esto que usted está trabajando con prevención? Sí, exactamente. Es lo que el ingeniero me ha recomendado, es prevenir. Prevenir al 100%, porque curar cuesta más también. A eso iba. ¿Cuando nosotros curábamos, gastábamos más dinero? Claro, cuando, por ejemplo, si aquí ya nos caía alguna plaga y teníamos que curar, pues tocaba curar más seguidamente y por ende gastar más. Pero muchas veces los agricultores dicen, no, no hay problema, aquí todavía no le ha caído nada. Es que yo no tengo necesidad. ¿Qué piensa usted? No, yo no soy de esos que piensan eso. Yo siempre he sido de prevenir, de funigo a tiempo, con buenos productos, eso sí, pero que no me va a costar mucho. Y sé que mi cultivo está protegido, que a futuro no voy a tener el problema de que, ¿por qué no le curé? Ahora tengo que gastar más. Ahora, algo que me gusta en sus expresiones, señor Freire, productos que no me cuestan mucho. Es que es así, porque al prevenir son buenos productos, pero no me cuestan demasiado. Pero yo he tenido experiencia con, antiguamente, cuando ya me ha caído, por ejemplo, la plaga que se dice, y he tenido que curar, pues, el bolsillo sí se resiente. Y ha sido el que aguanta. Y ha sido el que aguanta. Y como le decía, como no eran papas certificadas, en el momento de cosechar no tenía la producción que quería. Hagamos la comparación para que el televidente, al momento que está viendo esto, antes, ¿cuánto cosechaba? Cuando usted compraba la semilla en el mercado, o compraba semillas recicladas, y ahora, ¿cómo es? Por ejemplo, hablemos del mismo lote, que el año pasado yo cogí los mil sacos de papa gruesa, pues, en el mismo lote, hace unos años, pues, llegaría a cuatrocientos por ahí. Casi vamos a hablar de mitad por mitad. Y que, al momento, cuando ustedes ya tienen la cosecha, ¿cómo se maneja esa comercialización? Pues, en el momento de cosechamos, y nosotros llevamos al mercado mayorista de Ambato. ¿No tienen problemas? No, no tengo ningún problema. El año pasado que yo llevé, conocían la papa, la calidad de la papa, y me estaban esperando. Esperaba yo que llegaba con el carro, y antes de entrar yo a la plaza, ya, es mío, es mío, es mío, y iba directamente a la bodega a descargar. Señor Freire, una preguntita medio indiscreta, y con el respeto que usted se merece. ¿Qué hicimos con el resto de platita que nos sobró? Pues, invertir en un terreno. Ya. Compré otro lote de terreno, y pues, ahí está la plata. Qué bien. Ahora, yo pienso que nosotros debemos seguir trabajando en agricultura. ¿Por qué? Porque ya el país nuestro ya no es petrolero, y en el tiempo de los abuelos nosotros vivíamos de la agricultura. ¿Qué dice usted, señor Freire, como agricultor? Pues, yo estoy de acuerdo. Es más, yo, eso he venido conversando y planteando muchas de las veces, que hace años, que el gobierno tenía que regresar al agro, al campo. No esperar solamente del petróleo, porque he sabido que en algún momento se iba a terminar el petróleo. Pero, con mayor tecnificación, mayor ayudas que nos diera el gobierno a los agricultores, podría alzar y recuperar este país mucho mejor. Y no estar en esperanza de que el petróleo, que tengo que vender tantos barriles, o qué, como ahora. Está por los suelos del precio y estamos, disculpe la palabra, amargados. Así es. ¿Cómo ve usted a los técnicos y en sí a la empresa ecuaquímica? Pues, yo les veo con esa predisposición a ayudar al agricultor. Creo que será a todos, no en especial a mí. Yo, la facilidad que me han dado para todo. O sea, yo les veo muy excelentes y cabe recalcar ahora, darles un agradecimiento aquí al ingeniero Garcés, que me asesora, y a todos los miembros de ecuaquímica. Muchas gracias, señor Freire. De nada, licenciado. Ecuador agropecuario en la provincia del Pichincha, este es del sector Tambillo, la hacienda Miraflores, de propiedad del señor Jorge Amador. Por una invitación de Importador Alaska y con cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana, con el presidente del Centro Agrícola de Mejía, el señor licenciado Federico Veintimilla Chiriboga. Señor licenciado, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. En esta mañana hemos sido invitados por Importador Alaska. Son 20 años de la presencia de esta empresa aquí en mi país, desarrollando siempre lo que es agricultura y ganadería. Ustedes son gente que trabajan la tierra, trabajan en lo que es explotación ganadera. Pero, ¿cómo ven ustedes este día de campo, estos 20 años de Alaska? Bueno, agradezco a Telerama por esta invitación. La verdad es que todo esto es una gran ayuda para el sector. Siempre se está renovando, la tecnología cambia todo el tiempo. Y es importante que el agricultor, el ganadero, de alguna manera se encuentre al día respecto de los cambios que se van produciendo, ya por el clima, ya por la necesidad del suelo y tanta cosa. Son nuevas variedades que Importador Alaska trae. Son semillas certificadas de pasto, en las cuales son resistentes tanto a fríos, fríos fuertes en esas heladas, que son tan fuertes aquí a nivel de sierra, como también como al momento estamos con estos calores fuertes. ¿Qué es para ustedes traer esta especie de material, esta especie de pastos para un ganadero? Bueno, sumamente importante. Alaska es una empresa muy seria, es una empresa que ha traído muy buenos pastos y ya se han puesto al servicio de la ganadería, algunos de ellos, como el Amazon, dando muy buenos resultados. Y en definitiva, yo creo que estamos contentos de, además del apoyo que nos están dando en el sentido para mejorar nuestros suelos y nuestros pastos. Licenciados, son variedades que han tenido 20 años de investigación y que ya prácticamente nosotros tenemos aquí parcelas demostrativas, en las cuales se aumenta la fibra en estos materiales y también el rendimiento en lo que es leche del animal. ¿Es representativa para ustedes los ganaderos esto? Desde luego, porque lo que sucede es que con mejores pastos podemos ahorrar también otro tipo de sobrealimentaciones que encarecen el precio de la leche. Ahora, también estos pastos tienen proteína. ¿Esta proteína en qué ayuda al animal? Bueno, la proteína es importantísimo, justamente en el rendimiento, bueno, en que la vaca de alguna manera pueda producir mejores resultados en la producción de leche, ¿no? Ahora, las exigencias en mercados es, no sé, cómo se está manejando aquí lo que es producción de leche. Con este tipo de pastos nosotros mejoraríamos, en este caso lo que es producción, si hacemos un buen manejo, como que fuera cualquier cultivo. Así es, en realidad el manejo es importantísimo para que los resultados se vean y claro, el asesoramiento que nos pueden dar las casas, y en este caso Alaska, respecto de lo que debemos hacer, nos contribuía a que el ganado esté en mejores condiciones y la producción sea mejor. ¿Cómo ven ustedes a importador Alaska? Bueno, vemos como una importadora muy preocupada de las necesidades de nuestros suelos, y en definitiva lo que ellos buscan es que mejoremos también nuestra producción. Al entregarles a ustedes esta semilla certificada para lo que es consumo de animal, ¿va a ser representativo en este caso en lo que es producción de leche? Esperamos que así sea, tiene que ser, porque esa es la idea, y ese es un poco el resultado de los estudios que como Alaska nos ha manifestado esta mañana, vienen haciendo para que siempre mejore la producción. ¿El mensaje al ganadero? Bueno, yo creo que debemos aprovechar este tipo de invitaciones, quiero aprovechar este rato a través de ustedes de Telerama. Ecuador Agropecuario. Y Ecuador Agropecuario, para hacer una invitación a todo el sector ganadero del país, a que nos acompañen a Feria Ganadera a realizarse en el mes de julio acá en el recinto ferial del Cantón Mejía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Este es de la provincia del Tunguragua, este cantón se llama Ambato, este sector es Huachi Grande y el barrio El Paraíso. Con la empresa Ecoquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana con el señor Wilson Salinas Carranza. Don Wilson, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. ¿Cuántos años de ser agricultor? Unos 35 años. Don Wilson, con estas tierras que son tan productivas. ¿De dónde nace esto para cultivar la tierra? Herencia de mis padres, mis padres con agricultores. Y unos siguen lo que ellos nos enseñan, porque es un dato que Dios nos dio de ser agricultor y trabajar para mantener a muchas familias con la alimentación. Yo creo que es algo noble. Algo noble. Don Wilson, con estas tierras que son tan productivas, porque en otros sitios no es así. ¿Qué sienten ustedes? O sea, hay que tener primeramente yo creo que fe en Dios y de ahí tener el afán de seguir adelante, de trabajar y hacer producir a la tierra. Estamos en un cultivo de fresas, de la famosa frutillita, que está tan generalizada ahora y tenemos una excelente producción. Antes de usted cultivar esta fresa, esta frutilla, ¿qué habían en estos campos? Aquí habían huertos frutales de Claudia, Manzana, Mora. ¿Qué pasó? Pero ya no es rentable porque en primer lugar ya la plantación es muy vieja y en segundo lugar no tenemos el apoyo necesario de las autoridades del gobierno nacional para que nuestros productos que cultivamos anteriormente sean rentables. Entonces entra mucho la fruta extranjera y el mercado es muy bajo. Entonces no es rentable y mucha gente viendo que no es rentable vendió, pusieron negocios, se fueron a otras ciudades, se fueron al exterior vendiendo las propiedades. Entonces eso es el motivo que ahora, dando gracias a Dios, pues hemos visto que la frutilla es algo rentable y podemos mantener a nuestras familias. ¿De dónde nació Don Wilson para empezar a hacer, empezar a hacer, a cultivar esta frutilla? Yo creo que hay muchas personas pioneras que comenzaron y entonces uno viendo eso, al inicio no había mucha acogida, pero después ya, entonces fuimos más incrementando el cultivo y hubo ya la acogida en el mercado y entonces ahí sí incrementamos más el producto. Estamos viendo que usted tiene una excelente tecnificación aquí, usted no es catimado, es fuerza o paraná, está muy bien. Pero, ¿cómo manejamos este cultivo? ¿De quién tiene la asistencia técnica? ¿Cómo trabaja usted en el campo? ¿Estamos trabajando con prevención o estamos haciendo curación en lo que es plagas y enfermedades? ¿Cómo se está trabajando Don Wilson? O sea, nosotros tenemos que buscar la asistencia técnica en los ingenieros de Cualquímica, que nos han ayudado mucho y tenemos que también hacer el control de plagas porque es un cultivo que siempre se pone mucho dinero y si no lo controlamos plagas y enfermedades, entonces estaríamos yendo a pérdida. ¿Cuál es el principal problema que ustedes tienen? Serían los ácaros y hay también una plaga que nos ha pegado, que es una hoja morada, que va muriendo lentamente la planta y a veces hasta se terminan las plantaciones. Pero estamos controlando, estamos avanzando con esto y estamos previniendo enfermedades. Sí, estamos tratando de prevenir y controlar para que nuestro cultivo sea rentable. ¿Cómo ustedes aplican el paquete tecnológico que les entrega en este caso, la asistencia técnica que en este caso les dan los técnicos de Cualquímica? O sea, haciendo las indicaciones que ellos nos dan y aplicando los químicos, o sea, los fertilizantes que ellos nos manifiestan. A veces va, o sea, los fertilizantes, o sea, agrícolas, o sea, normales, ¿no? Pero muchas veces hay agricultores, no, no, yo no quiero decir con ustedes, pero dicen, no, este producto es caro, yo voy a poner poquito, no lo que me dice el técnico. ¿Ustedes siguen estrictamente a lo que ellos les dicen? Lógico, porque si no, no tendríamos el, o sea, la excelencia en el, la eficacia en la producción. Entonces tenemos que poner lo que ellos nos manifiestan. ¿Y en la época en que se debe poner? Claro, es normal eso. Pero, ¿cómo ve usted la ayuda, la asistencia técnica de la empresa Cualquímica? O sea, muy bien, porque el almacén que nosotros se trae, o sea, se compra el producto, ellos nos mandan al técnico y ellos nos dan la asistencia. Entonces uno ya se tiene una base para seguir adelante y de ahí a como somos agricultores, ya tenemos, o sea, experiencia en otros cultivos, entonces por ahí ya se le sigue. ¿Cómo hacemos la cosecha? ¿Cada qué tiempo la hacemos? La cosecha hacemos dos veces en la semana. ¿Cómo clasificamos la fruta? La fruta clasificamos en primera, segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. ¿Qué tan acogidas en el mercado y si nos pagan buenos precios? Sí, a veces hay, o sea, la demanda y baja el mercado, ¿no? Pero nosotros tratamos de que el producto, sacar un buen producto para también competir en el mercado y que nos paguen bien. ¿Cómo conseguimos ese buen producto? O sea, haciendo bien la técnica que nos mandan los técnicos y fertilizando, fertilizando el producto y manteniéndole a la planta sana. No solamente es fertilización, don Wilson, también hay que darle la comidita, en este caso la nutrición, en tratándose al menos de esta fresa que, bueno, es tan acogida en el mercado. Claro. Si no hay nutrición, ¿no habría la calidad de fruto que tenemos ahora? Lógico, siempre, o sea, al hacer las camas, todo eso, ya nosotros ponemos ya el abono que decimos, fertilizante, o sea, el abono orgánico, ¿no? Y entonces eso nos mantiene porque hasta el fin de la cosecha. ¿Qué recomendación daría, en este caso, al que cultiva esta frutilla, esta fresa? Que tratemos de mejorar para tener un buen producto y competir en el mercado y hacerlo más, o sea, posible orgánicamente, ¿no? Para que nuestro producto sea acogido y también para la humanidad, ¿no? Que consuma. ¿Cómo ve a Ecoquímica? Sí, o sea, tiene buenos técnicos, nos dan buenos consejos, entonces nosotros aplicamos eso en el cultivo. Muchas gracias. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... ¡Ecoquímica, la maravilla! Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país.